Institucionalmente es muy importante la recuperación de la normalidad que ha empezado a funcionar. Ya hubo una primera reunión entre el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Generalitat. Creo que fue un hito importante, dado que el anterior Gobierno no mantenía esta normalidad institucional y creo que la celebración el 1 de agosto de la primera comisión bilateral entre los dos gobiernos continúa precisamente profundizando en esa normalidad institucional. Yo lo que espero es que el Gobierno de la Generalitat responda a los intereses de toda la ciudadanía catalana, a la defensa de los intereses de los catalanes y de las catalanas y que por tanto no haga dejación de sus responsabilidades. La celebración de la comisión en sí ya cubre en gran medida unas expectativas, que es empezar a caminar por un camino que ha sido inexplorado durante siete años. Un camino de normalidad institucional y un camino de ruptura del silencio entre gobiernos. Creo que la reforma de la Constitución es algo deseable. Creo que ha llegado el momento de hacer una reflexión profunda y de compartir un diagnóstico. Es verdad que hay mucha pluralidad, que el Congreso de los Diputados está muy fragmentado o que tiene una gran pluralidad política. Creo que la pluralidad es buena, pero también exige responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas. Si queremos tocar políticas de Estado, tenemos que ser capaces también de llegar a consensos y de llegar a acuerdos. Nosotros pensamos que para resolver el problema de fondo, si realmente queremos afrontar el problema de fondo desde el punto de vista político, lo que hay que votar es un acuerdo. Si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo una mayor parte de fuerzas políticas que acabáramos representando eso, el 80, el 90, el 100% de la voluntad de una sociedad, eso es lo que se debería someter a votación, ese acuerdo. Creo que para defender con fuerza y con convicción los ideales de alguien o los principios que yo tengo interiorizados, no me hace falta destruir al que tengo enfrente ni confrontar de manera agresiva.